¿Has escuchado a ese chico chico Gaspar Grump? Él no le gusta explosiones a nadie. Así que uno que quiere llegar a él, mejor se trata con sus chicas y saca algo de ese boom-boom. Vale. Uy, no, esto no. ¿Esto? Este. Esto, esto. Tienen un francotirador. ¿Aquí se sube más? Sí. Vale, ahí está el Warcry. Entonces, la entrada principal está allí. Hay una entrada secreta aquí a la izquierda, se supone. Ah, esa, ese agujero de ahí. Pero hay que petar esto. Vale, pues vale. Vamos... Vamos a ver qué me queda de munición ahí con mi tirador. Ah, no sé si puedo darle desde aquí. Tengo una idea. Espera, si me subo aquí... Debería poder darle al Warcryr. Si ya me lo pongo un poco más fácil. Tengo poco, poco, poco. A ver, sí. Si tengo suerte, debería poder verlo. Ah, justamente me lo cubre ahora el... La pared esta. No, no. ¿Por qué? Maldita sea. Puede ser. Vamos a ver desde aquí. Tengo que entrar en ese campo. No lo veo siquiera allá. Ah, ahí está. Lo único que intento que tengo es probar a ver si le doy desde aquí. Perfecto. Y ahora me queda... Esto. Esto. Y esto. No sé si está fuera de fuego o dentro. A ver, guarda el campo. Vale. Me queda una bala, así que... ¿Cómo? ¿Dónde está? ¡Es la bala, está golpeando! No sé si no. No sé si no. No sé si no. No sé si no. Me queda enganchado, ¿en serio? Uff. No sé si no. No sé si no. No sé si no. No sé si no. Esto me da igual. Vamos a pie. Pone que a la izquierda hay una camión entre la entrada secreta. Y esta la por aquí. Ahí está. Ah, ya tenemos una insignia, justamente, además. ¡Oh! No puedo tragar. Esto me ha añadido directamente. Aquí. Esto. No debería poderarme. Así puedo apagar el fuego. ¡Estamos bajo ataque! ¡Estamos bajo ataque! Ahí estamos. Cogemos esto. Aquí están las escaleras, solamente. Vaya. Tengo... Vale. ¿Van a subir? Sí. Venga, ven. Oh, mierda, fallaste. Venga, ¿qué? Ahí está, muerto. ¡Mira de Dios! ¡Ah, subes otra vez! ¡Venga, ven! ¡Oh, me ha dado! ¡Toma! ¡Vamos! ¡No me importa que me los huevos! ¿Esto está arriba o abajo? ¿Está arriba? ¡Ah, esto es una forma! ¡Vale! Este coche me lo llevaré una vez que termine con esto. Vamos a abrir el... ¿Esto? Perfecto. A ver si nos quitamos una cosa. Vamos a ver. Abrimos aquí. Dos y tres. Aquí hay que ir subiendo. Vamos, para arriba. Hay que quedar un jefe ahí arriba, así que... Queremos matar al jefe. Y además nos llevaremos el coche porque podemos. Vamos. Dos y tres. A mí no me asustes. Dos y tres. Dos cuchillos. Bien. No sé si podemos hacer el ataque dos veces. Aquí no hay nada más. A ver si aquí hay alguno más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Aquí no hay otra subida. Ya... Pues hay que salir... Ya hay que... Ahí, ya no quiero gastar el último cuchillo, pues tampoco son tan fuertes, nada, cogemos esto, mira, me han dejado el arma, me viene bien, hay que parar esto, como lo paro, no veo, a ver dónde, ah, esto viene de aquí, esto viene de ahí, como le pone que llego ahí, ah, como, aquí no se puede subir, ah, aquí, vale, a ver, no lo había visto vale, aquí no había entrada, vamos, seguimos, seguimos, ah, vale, estamos alrededor de esto, vale ah, adiós toma, cómete eso, ¿te gusta? pues muy bien, esto, para mí, primero, esto que es el tanque vale, ahora, esto, uno, dos y tres vamos, vamos para abajo subimos, uh, aquí vendrá alguno, o no esto está cerrado comida, venga, ¿por qué no? un poco de comida siempre viene bien perfecto seguimos por aquí ah, ¿me voy por aquí? sí vamos a ir por aquí, otra insignia no estamos escondidas aquí, la verdad tres de cuatro, bien, ah, habrá que ir para abajo ahora vamos para abajo, ah aquí no hay nada más, seguimos por aquí muy bien ya crees que hay nada que se ve oh, mierda ¿serio? mierda ¿ahora qué? ah, tienes escudo, eh, pero, no, no, lo siento nadie como yo a ver, podrían darme en posición, algo sería más guay pero bueno, aquí no hay nada más hay que subir mucho más joder y la puerta requiere una explosión ¿y cómo hago eso? aquí no hay gasolina a ver si hay por aquí ah, aquí es que, ya digo, tendría que estar, no puede estar muy lejos vamos a ver, aquí abajo no hay nada, pues seguimos subiendo ah, y la verdad es que esta gente en este mundo si esto fuera real todo esto se podría defender mucho mejor estas bases no entiendo por qué siempre la ocupan solo con dos personas o tres bueno, a ver, que son más, pero no suficientes en vez de repartirse tanto podrían juntarse un poco más y ser comunidades amistosas y verse entre ellos y esas cosas pero no ¿por qué? porque nos gusta la acción nos gusta matar y si, somos, wow, somos monstruos eso es lo que nos divierte en el mundo tengo miedo de caerme, la verdad como me caiga y muera dejo el juego, para siempre a ver, recuperamos un poco de agua bueno, no, gastamos un poco de agua para recuperarlo luego vale perfecto, vamos todos los hermanos todos los hermanos listos para el gloria y el sangre no lo veo, vale todos los hermanos no me dejan verlo ah, mi hijo vale tú debes ser matado como un boost que tenías tu sangre debes descargar sobre la tierra y tu animal lo que haces en la zona ¿Vale? ¿Quieres pelea? Pues igual que tu amigo, ¿eh? Tienes el mismo arma y pareces el mismo... Yo no sé si vas a sobre esta pelea. Venga, ven. Vamos a probar una cosa. Uh, vale, esto no le ha hecho nada. Genial. Venga, ven. Atácame. Ah, he fallado. He fallado, que mal. Eh, quieto, eh. A mi, cuidado, eh. Somos amigos aquí. Venga, ven. Vamos. Uh, he fallado el primero. De igual. Ven, vamos. Vamos, venga, venga, venga. La verdad es que me gusta más esta base, que la... Uh, mierda. Aquí la... aquí la de otro. Ah, me he comido a los dos. Eso me pasa por no mirar. Venga. Ven. Corre, 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 corre. Uh, que bien Vamos a ver aquí No Qué mal lo he hecho ahí Vamos para acá Voy corriendo para este, venga Yo te espero Vamos, corre, corre, corre Corre, 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 corre Ay, ay ¿Qué? Vamos a ver Se ha parado de repente, ¿verdad? Joder Oh, vámonos, vámonos Vámonos aquí Vamos a darle, empujarle contra este Espera, venga, ¿por qué te paras cada vez que te da el fuego? Venga, que te haga un golpe Vamos a darte ese golpe Venga Estoy aquí, estoy aquí Izquierda Izquierda Derecha Uh, pues sí me da No, no te ha gustado este Eh, no Ahí estamos Ah, con la guitarra Muerto Venga, apagad el fuego, por favor Toma ya Otro top dog Mierda No importa el scrap, la verdad Eh, la chatarra Vamos a parar esto A ver, se ha parado solo A ver, después del combate Vale A ver, la verdad es que me ha dejado cosas Y a parar este Muy bien Todo esto está parado Pues aquí A su sitio no me dejaban subir Pues habrá que dar la vuelta por aquí A ver, ¿qué tenemos? Aquí hay una bajada Uy Ah, una zip line Para ir abajo, ¿no? Vale A ver, luego la usamos A ver, primero, ¿qué hay por aquí? A ver si hay algo interesante Aquí no hay nada Aquí no hay nada Nada Aquí Me voy a dar la vuelta entera Como un tonto para nada, seguro Hay una vista Muy buena, eso sí A ver si hago así Aunque no veo nada nuevo Ah, mira, allí, por ejemplo A ver Bueno Una puesta de sol preciosa Sí, unas vistas espectaculares Oh, mira, ahí se ve El de Jit, ¿no? Creo que es el de Jit ese Bueno, y las vistas Sí Me podría sumar aquí Seguro que siempre hace calor Siempre se está bien Creo que se podría haber construido Para que medio Hice un montón de sitio Y haber hecho aquí Una buena base Para Para los aliados Y todo Pero bueno Y allí hay mucha Mucho blanco No sé qué es eso A ver Simplemente antes de bajar Bueno, aquí no parece que haya nada más No se puede subir Simplemente voy a mirar ¿Dónde tengo que ir por aquí? Vente Aquí todo blanco A ver Vamos a coger esto En este momento Hay una bola Ahí, ahí fondo Parece un volcán Pero hay una base Allí, ¿no? Si hay un barco A ver, ¿esto mira para dónde? Ah, esto mira para acá Ah, mira El barco quise hacerle Casi todo Bueno, da igual Vámonos de aquí Vamos para abajo Perfecto Para bajar rápido Hay otro camino Sí, aquí Eh, aliados Eso sí Vamos a llevarnos el coche A la base Esto parece que tiene mucha tetarra, ¿no? Pues sí, claro Podemos aprovechar y llevar esto a la base Vamos a ir con esta más cerca La que está por aquí He tenido que conducirlo No puedo No puedo llevármelo Por viaje rápido La que tenemos más cerca Es la de Jit Y como tenemos que ir igualmente Para completar la misión, creo Vamos a ir a Jit Y luego ya Lo que podemos hacer es Porque aquí no me queda ningún campamento Y aquí tampoco Lo que puedo hacer luego Pues es ir aquí Ah, mira, aquí sí No, solo en counter Podemos Adentrarnos aquí Para ver que nos encontramos A ver si hay algo interesante Y simplemente dar una vueltita Porque creo que aquí habrá una base Y aquí también Así que vamos para ver a Jit No está muy lejos Es el más cercano Sí Perfecto Y se supone que La facción de Skrotus No debería detectarme Uy, esto conduce muy mal Por Dios No sé si es el terreno O si es el coche Este es una mierda Con la cabeza Esta que tenemos aquí delante Se supone que no debería atacarme nadie ahora Vamos a ver si es verdad Cuando nos encontramos con alguien Uh, como rebala No, no me he No me he Camino puerto Dame con el cuchillo Me dejo Vamos a ver Venga ahí Muerto Venga, fuera Ahí quiero todo lo que tenéis Mira, primero un cuchillo El coche este me gusta Tiene mucho a tratar No, comida no No Bueno, ahí va Venga, pues la comida Vamos Ah, pues mira He subido de nivel De hacerse la comida Perfecto Ehm Y revisamos un momento Que no haya nada más Aquí Hay una escalera Habrá algo Ah, mira He echado ahora aquí arriba Ya está Uh, ahí hay un convoy Oh, perfecto Bien, no sé cuando Yo supongo Supongo que es mala idea Entrar aquí Así que ni lo voy a intentar Pero me voy a llevar el coche este A ver si es un coche importante O simplemente con mucha tatarra Creo que simplemente es eso Mucha tatarra Chatarra, joder Y aparte que no me detectan Ahora sí que vamos a ver Allí Pero se resbala mucho este coche No me gusta Y no tiene nitro Me vendrán de frente A ver si hay suerte No me detectan Ah, me han detectado Ah, mala suerte Ah, si me acerco mucho Me detectan Vale, ok Entonces Estoy sentido Uh, uh Que me voy Vamos a Ignorar eso Un momento Y a seguir hacia aquí Y si no No llegamos nunca Porque si me voy desviando Todo el rato No vamos a llegar nunca Ya Ya Esto que es Es un campamento Ah, no sabía Bueno, lo añadimos a la lista Esto Ah, también es un campamento No sabía que hubiera Es un campamento Por aquí también Uh, uh, uh Cuidado, cuidado Vamos, vamos Bien, así sí No sabía que hubiese Es un campamento También No lo sabía Que creían que simplemente Eran Espacios con minas No sé Se habrá de lo que hace Quizá Les echemos un vistazo A alguno de ellos Para ver qué hay Para ver si vale la pena Ir a por otros Joder Qué lento es este coche Por Dios Vamos Aquí no queda nada Estamos aquí al lado Bien, bien, bien Oh Mierda Entramos Perfecto Supongo que tengo Un vehículo nuevo Y un montón de chatarra Sí, ha hecho algo por ti Cabrón A ver Bueno, vamos a mirar Un momentito Las mejoras que tenemos Aquí, puñetazos Sí Todo lo que haga más daño Va bien No hay nada más, ¿no? Vale Aquí Nada Aquí Nada Aquí Aquí sí Me deja llevar más munición Aquí Aquí ¿Por qué no? Vamos a hacer azul ahora A lo pitufo ¿Esto qué es? Ah, tres disparos Perfecto Eso sí me gusta Bien Y aquí tenemos Venga Venga, este también No sé por qué siempre tiene que salirse Si aún me quedan Puedo comprar otro Y este, trescientos Uf, claro Bueno, no pasa nada Aquí Nada nuevo Yo veo que el arma Ah, no, pues sí Tiene tres barriles Ahora, perfecto Nos queda mil y pico Vamos a hablar con Jit A ver si nos da otra misión Vamos a hablar con Jit ¡Pete! Tiene que agarrar eso Tiene que agarrar Y pico en los cuerpos Tiene que encontrar azul ahora No No Te traigo el prisionero Y tú me enviaste la arma Eso es el problema ¡Atengo! ¡Pete! ¡Es todo lo que tengo! ¿Necesas más? ¡Pete! 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 Madre mía Estoy lleno de sangre Como si Me hubiese comido A otra gente Por Dios Me han puesto marcas, ¿no? ¿A dónde? Ah, una aquí Una aquí Y una aquí Bueno, mira Nos pueden pillar de camino Igualmente De alguna forma Entonces aquí hay campamento Aquí hay otro campamento Tanques de transferencia Pues no sé Pero aún tengo que hacerme Estas dos Pero me gustaría Adentrarme en Por lo menos Una vez en cada territorio Para ver lo que hay Este es Porque en este no he estado Este tengo que ir Y este es muy grande Aquí solo hay una carretera Y aquí habrá una base Seguro Así que Habrá que ir Y ahí arriba Tenemos un proyecto ¡Ey! Metralleta, tío A ver si Ah, no Es una metralleta Parece una metralleta Dos de cuatro Mira, aquí Bien, armería Vale, me llenarán La armadura Cuando venga Esta base Perfecto Aquí No hay más A ver si Al final hay otro Ay, no he mirado Si para el coche Hay algo nuevo Joder Claro No, estoy gastando aquí No, aquí Aquí tenemos Esto, sí Y este Ah, vale ¿Por qué no? Para ir a por ruedas Y nada más Perfecto Y aquí Pero aún me queda esto Porque tengo las partes Eh... ¿Esto qué es? ¿Esto no hay? Ah, perfecto Sí, hemos subido niveles Esto de Ejit Supongo Otra bandera Que ha salido Ahí arriba No mucho ha pasado Ah, pues sí Mira, tienen aquí Más Más escuadrones Además gente Más escuadrones Más escuadrones ¿Verdad? ¿Verdad? Si no, si no Si no, si no No hay nada No hay nada No hay nada Bueno Perfecto Uy, sí que han abierto cosas O están construyendo Mejor dicho Vamos a bajar por aquí Cuanta gente Mira, se está poniendo Un montón de gente aquí ya A esto Eficiente Ya no me queda Joder, cuánta gente Pues nada Vamos a entrar Y yo creo que hemos hecho Mucho ya por hoy Eh Uy, ¿esto? ¿Se ha puesto el amarillo? Esto de aquí abajo No sé por qué Ah, sí, porque he bajado Claro, he bajado esto El territorio La amenaza del territorio La ha bajado bastante Pues mira No está mal Pues a ver Pues eso Para la siguiente Para el siguiente vídeo Vamos a Mirar una de estas bases A ver qué hay Si hay algo interesante o no Vamos a Hacernos esta misión Esta misión Y explorar aquí Y explorar aquí Y para irnos Porque nos queda Un campamento grande aquí No sé si iré por él O si me dedicaré a ir a A por alguno grande que haya por aquí Si encuentro alguno Porque aquí no me dejan entrar aún Si no me equivoco Luego miraremos Nos acercaremos A ver si se puede entrar allá Porque si se puede Vamos directo A bailar con la muerte Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Gente Hasta luego O sea If you're looking to gain The favor of the gods You can always do A death run Crowdazzle's not par